Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y después de las historias de Cavani, Bebero Reynoso y Lucas Prato, a pedido de ustedes en la caja de comentarios, vamos a revivir la gran historia del Kun Abuelo. Gracias a los que se suscriben y comparten estos videos, porque ya estamos muy cerca de llegar a los 580 mil suscriptores en esta gran comunidad que está muy cerca de hacer un sorteo, así que atentos. Mi nombre es Joaco y vamos ahora con esta gran historia de hoy. Sergio Leonel Agüero nació el 2 de junio de 1988 en Buenos Aires, donde con padres menores de edad tuvo que ser anotado en el registro con el apellido de su madre, Agüero, y no con el de su papá, que era del castillo, por no estar casados. Y el pequeño Kun, como le decían por su parecido con el dibujito japonés Kun Kun, creció en una humilde y numerosa familia con 7 hermanos, en una precaria casa de ladrillos y chapa, en un peligroso barrio de Quilmes, donde reinaban los robos y la droga. Una situación en la que Sergio se crió, acompañado siempre de una pelota, en las canchas de tierra al frente de su casa, donde jugaba desde que arrancaba hasta que terminaba el día. Algo que igual mucho no le gustaba a sus padres, ya que con la cantidad de tiroteos en el barrio, tenían miedo que una le caiga al pequeño Kun, que a los 5 años, por la insistencia de su papá, que quería que logre el sueño que él no pudo cumplir, empezó en el club de su barrio Loma Alegre, jugando en el fútbol reducido, donde mejoraría sus pisadas y gambetas a comparación de otros chicos. Y con esto Agüero pasó por distintos clubes del barrio, todos querían tener su talento y sus 8 o 9 goles por partido, hasta que a los 9 años dejó el Babi Fútbol para probarse en Independiente, el club del que se hizo hincha desde que tiene conciencia, donde en el partido de prueba hizo 7 goles, ganándose al instante un lugar en el plantel, en el que empezaría a deslumbrar en cada partido y torneo, siendo campeón en pre-novena y en novena, con un altísimo nivel que lo llevó a la octava y reserva con solo 14 años, un enorme cambio que no le pesaría en absoluto, pasándose como si nada a sus rivales. Y con este rendimiento un empresario decidió negociar por sus derechos con su familia, a cambio de una mejor casa afuera del peligroso barrio, y de mantenerlos económicamente durante 10 años, una enorme oferta para sus padres que estaban sin trabajo, por lo que aceptaron al instante. Y el empresario decidió convencerlo para probarse en River, para asegurarle un mejor futuro económico para él y su familia, una prueba que ilusionó a los entrenadores del millonario, que ya lo tenían bien fichado de las inferiores. Pero, tras convertir una numerosa cantidad de goles, el representante del Kun se lo habría ofrecido a River a cambio de un departamento y de una importante suma económica mensual. Algo que el club rechazaría al instante, por hablarse de un niño de solo 14 años. ¿Y habrá sido esto un error de River? Y tras no quedar en el millonario, Ruggeri, el actual técnico del rojo, se hizo eco de toda esta repercusión y decidió llamarlo al instante para sumarlo a la pretemporada con el primer equipo. Un salto impresionante para un joven que tuvo que dejar el colegio para poder enfocarse de lleno a este desafío. Y si esto ya llamaba la atención, el apellido Agüero se instaló en la boca de todos un 5 de julio del 2003, cuando ante San Lorenzo, Ruggeri lo mandaría a la cancha con 15 años y un mes, convirtiendo al Kun en el jugador más joven en debutar en la primera división argentina en toda la historia, batiendo el récord que mantenía Diego Maradona. Pero lo más llamativo no solo era la edad, sino el juego, entrando al partido como si toda la vida hubiera jugado en primera. Y repito, tenía solo 15 años. Igualmente a pesar de haber debutado, la cosa no estaba bien en Independiente. Y el Kun recién volvería a jugar 6 meses después por Copa Libertadores, convirtiéndose de nuevo en uno de los jugadores más jóvenes en debutar internacionalmente. Y con este presente, el Kun también destacaría con la selección argentina en el sudamericano Sub-16, donde marcó 3 goles en 5 partidos. Y a pesar de romperla, el rojo pasaba por distintos técnicos en muy poco tiempo. Uno de ellos, Menotti, el DT campeón de Argentina en 1978, que estuvo muy cerca del Kun, comparándolo con Romario, el histórico brasilero. Pero sería recién Julio César Falcioni, el que lograría sacar lo mejor de él, proyectándolo como la figura del rojo, con solo 17 años, dándole a cargo la pesada camiseta número 10, como si nada. Y por todo este enorme presente, le llegó la convocatoria al Mundial Sub-20, con 3 años menos que todos. Un Mundial donde lo conocería Messi, que ya había debutado en Barcelona, con una anécdota muy curiosa. Y le digo yo, ¿cómo te llamas? Me dice... Leónel. Igual que yo casi, ¿viste? Leónel. Y tú me llegas y le digo, ¿viste? Messi me dice. Y entonces, claro, yo me quedé como diciendo, ¿bien? Y por eso, ¿qué? ¿No sabés quién es? Y después yo, por la noticia, vi que había un jugador de Barcelona, y dije, este, ahí se cago de risa conmigo, nos empezamos a cagar risa, y ahí pegamos buena onda, y ya compartimos invitaciones de 2005. Aún así, en medio de estas risas, en un gran Mundial de Argentina, el Kun, sufriría, y mucho, la muerte de uno de sus íntimos amigos, Emiliano Molina. El arquero de su misma categoría, que hizo todas sus inferiores con él, en Independiente, y en las juveniles de Argentina. Un prometedor arquero, que a sus 17 años, ya estaba casi vendido a Italia. Pero un accidente de tránsito, le cortó el sueño. Una triste noticia, que el técnico decidió que se la cuente Messi, su mejor amigo en el plantel, que consoló su llanto. Un momento delicado, que uniría su amistad por siempre. Y Sergio, a pesar de no jugar tantos minutos, fue clave en la final, consiguiendo un penal, que Messi transformaría en gol. Para quedarse, con el Mundial que festejaría, con una rimera, dedicándole el título a su amigo. Y al regresar a Argentina, el Kun, mucho más maduro, ya era titular y referente del rojo. Consagrándose con un golazo histórico, en el clásico ante Racing. Humillando a su defensa, para cerrar un 4 a 0, que se lo dedicaría, nuevamente a su amigo Emiliano. Y Agüero estaba deslumbrando al país. Muchos iban a la cancha, solo para ver al joven jugador, que llenaba de gambetas y lujos la cancha, para deleitar a todo el estadio. Y como si esto fuera poco, tras un doblete a River, le clavaría, dos más a Racing en el cilindro. Para cerrar un temporadón, jugando 38 partidos, y marcando 18 goles, a sus solo 17 años. Y claro que tantas buenas actuaciones, llamaron la atención de clubes, como el Bayern Múnich, o el Chelsea de Inglaterra. La liga, que más lo atraía al joven. Pero finalmente, aunque él no quería irse, de su amado club tan rápido, del que encima no se pudo despedir, por acumulación de amarillas, en el penúltimo partido, el Atlético Madrid, se lo llevó, en un hecho histórico, que cambió el fútbol para siempre. Porque el colchonero, pagaría 28.750.000 dólares, por su pase. Hasta el día de la fecha, la venta más cara, en la historia del fútbol argentino. Y para que se den una idea, fue tan importante para Independiente, que gracias a este dinero, pudo terminar de construir, su nuevo estadio. Y en Europa, llamaría mucho la atención el monto. Denominado, impagable en ese entonces, por ser solo una promesa, de 18 años, que llegaba sin estar consagrado, en un grande de Europa, o en la selección mayor. Tengan en cuenta, que el Kun costó más, que el mejor Henry, que venía de ganar todo en el Arsenal. Y solo un poco menos, de lo que le salió al Barcelona, quedarse con el Ronaldinho, campeón del Mundial 2002. En ese entonces, era verdaderamente una fortuna. Algo así, como 100 millones actuales, o inclusive más. Y con este monto, el fútbol empezó a manejar, otros precios, en una suerte de inflación, y hasta se comenzaría a apostar, más por juveniles, que ya eran comprados, por fortunas. Y con este cambio, el Kun sería muy pedido, por la prensa, para el Mundial 2006. Considerándolo, mejor que Messi. Pero finalmente, se quedaría fuera, de la convocatoria, en el Mundial, en el que Messi debutaría. De igual forma, el Kun, sería convocado, con la mayor, meses después, en septiembre. En un amistoso ante Brasil, que terminaría en derrota. Y mientras debutaba, con Argentina, en su primer año, con el Atlético, jugaría los 42 partidos, de la temporada, aportando 7 goles. Un año, donde el Kun, debutaría, como cantante de cumbia, en la canción, de los leales, en su honor. Y con un abultado 2006, en el que su vida, cambió rotundamente. En el 2007, se consagraría, en el Mundial Sub-20, donde con 19 años, fue el capitán, y referente, de la selección, siendo clave, para conseguir, el bicampeonato. Coronándose, además, como el goleador, y el mejor jugador, del torneo. Y todo este brutal rendimiento, claro que lo trasladaría, al Atlético, con la ya 10, en su espalda. Haciendo una increíble, temporada, con 19 años. Superando, notablemente, a Messi, en un Barcelona Atlético. En el que, tras ir perdiendo, 1 a 0, se las ingenió, solo, para clavar, dos golazos. Asistiendo, para el tercero, y consiguiendo el penal, para ganar, 4 a 2, que silenciaba, todo el cap no. La prensa, estaba rendida a sus pies. Era el argentino, más prometedor del mundo. Y aunque no pudo, coronarse con ningún título, fue premiado, como el Golden Boy, como el mejor jugador, del mundo menor, de 21 años. Y como el mejor jugador, de la liga española, tras sus 27 goles, en 50 partidos. Que ayudaron, a que el Aleti, clasifique a la Champions, después de 12 años. Y para el 2008, con 20 años, volvió a compartir vestuario, y habitación de hotel, con su mejor amigo, y compañero, de largos partidos de play. Con el que, una vez más, se consagraría, campeón, de los Juegos Olímpicos, Sub-23, en Pekín. Aportando, dos goles, en la semifinal, para ganarle, a nada más, ni nada menos, que a Brasil. Mientras que, en el Aleti, el Kun, armaría, una notable dupla, con Diego Forlán. Cerrando otro gran año, con 21 goles, en 47 partidos. Pero, el Atlético, quedaría afuera, en octavos de Champions, y Copa del Rey. Y desde esta temporada, se podría decir, que Messi, le empezó a ganar, la pulseada en el podio. Con un brutal nivel, coronado, con el famoso, sextete de títulos. Y en este 2008, además, Sergio se casaría, con Janina, la hija de Diego Maradona, con la que sería, padre de Benjamín. Su único hijo, hasta ahora, que fue apadrinado, en el bautismo, por Lionel Messi. Aún así, su relación con Janina, no duró mucho. Y en 2012, se divorció, y empezaría a salir, con Karina, una conocida cantante, de cumbia argentina, con la que estuvo, de novio, por 5 años. Pero bueno, de amores, sigamos con su carrera. Porque en el 2009, Sergio, empezó a ser convocado, con mucha frecuencia, por la selección, para jugar las eliminatorias. Y en el Atlético, sería fundamental, para consagrarse internacionalmente. Con varios goles, y una asistencia clave, a Forlán en la final, para consagrarse campeón, después de 48 años de sequía. Sin dudas, Agüero estaba haciendo, historia grande, con el Atlético. Que lo llevó, a estar convocado, a sus 22 años, al Mundial de Sudáfrica 2010. Donde había, mucha ilusión por el Kun. Soñando, que repita sus hazañas, en el Sub-20. Trasladando, su gran amistad con Messi, adentro de la cancha. Pero, lejos de eso, Maradona casi, ni le daría participación, en un Mundial, en el que quedaríamos afuera, ante Alemania, en cuartos. Y aunque, no fue tan importante, con Argentina, con escasos minutos, con el Atleti, considerado ya, segundo capitán del equipo, volvería a decir presente, en la Supercopa de Europa. En donde pondría, el 2 a 0, ante el Inter, campeón de Champions, para quedarse, con un nuevo título internacional. En otra temporada, en la que marcaría, 27 goles, en 41 partidos. Un gran rendimiento, que lo llevó, a la Copa América 2011. En el que sería, fundamental, en fase de grupos, salvando con su gol, un empate, 1 a 1, ante Bolivia. Y con un doblete, ante Costa Rica, para golear, 3 a 0, y clasificar a cuartos. Donde nuevamente, quedaría, fuera argentina, ante Uruguay. Agüero, al ver a Messi, triunfar, tan alto en el Barcelona, se sintió, estancado. Él, también quería, disfrutar como su amigo. Y le pediría a la dirigencia, salir del Atlético, en búsqueda de más gloria. Abriendo un abanico, de posibilidades. Sonaba, en la Juventus, en el Barcelona, en el Real Madrid, Liverpool, o Chelsea. Pero sería, finalmente, el Manchester City, el que pagaría, su cláusula, de 45 millones de euros. convenciéndolo al Kun, con un ambicioso proyecto, y con un enorme salario. Una nueva liga, en la que a sus 23 años, volvería a demostrar, estar a la altura. Arrancando con 6 goles, en sus primeros 4 partidos. Era, sin dudas, la sensación de la Premier League. La llamada liga, más difícil del mundo, que soñaba jugar, desde chico. Una Premier, en la que anotaría 23 goles. Pero sin dudas, el gol más especial, sería el convertido, ante el Queen Park Rangers. en el minuto 94, que le valió, para ganar 3 a 2, y coronarse campeón del torneo, tras 44 años. Otra vez, el Kun cumplía, y se anotaba, en la historia de un club, en el que al día de la fecha, ya lleva 12 títulos, con 4 Premier Leagues, en 8 años. Y aunque nunca pudo ganar, una Champions, ya es ídolo absoluto del City. El club, donde se convirtió, en su máximo goleador, dejando su huella, en la Premier. Con sus 180 goles, que lo posicionan, como el cuarto goleador, histórico del torneo, y como el máximo goleador, histórico extranjero, por delante de Henry. Además, de tener el récord absoluto, del jugador, que más hat-tricks, marcó en la competencia. Pero, a pesar de hacer historia, en Inglaterra, y estar nominado, 7 veces al Balón de Oro, en Argentina, la ilusión por él, se fue deteriorando. Porque a pesar, que a sus 31 años, es el tercer goleador histórico, de la selección, a 8 goles de Batistuta, gracias a sus notables partidos, de eliminatorias, y el tercer máximo goleador argentino, en la historia, su nombre, fue perdiendo peso, tras sus participaciones, en los mundiales. Para el 2014, muchos pensaban, que iba a ser su mundial, tras su gran momento, en Europa, y en la selección. Pero sufriría, la desgracia, de 3 lesiones, a comienzo de año, que lo dejaron afuera, de las canchas, por 70 días, llegando con lo justo, de ritmo al mundial, siendo, solo una variante, para saberla. Y encima, producto de su flojo estado físico, se lesionaría, en octavos, ante Suiza. Por lo que su presencia, en la final, fue totalmente intrascendente, ingresando en el complemento, sin nada, de esa potencia, que enamoraba, que causaron, el malestar de los hinchas, después de perder, con Alemania. Una situación similar, que se repetiría, en el 2018, porque Agüero, se lesionaba, dos veces seguidas, quedándose 69 días afuera. La diferencia, con el 2014, es que acá, el Kun, se recuperaría, solo dos semanas, antes del arranque, del mundial. Por lo que su falta, de ritmo, se notaría, mucho más. Aún así, pudo salvar, el empate, ante Islandia, 1 a 1, y anotar el descuento, 4 a 3, ante Francia, en el partido, donde quedarían, eliminados. Y a partir de este momento, muchos hinchas, cuestionaron su presencia, en la selección, donde con la llegada, de Scaloni como DT, el Kun perdería, notablemente su lugar, dejando de estar, convocado, con regularidad. Y según la prensa, Sergio, solo volvió, a estar presente, en la Copa América 2019, por pedido, de su amigo, Lionel. Un jugador, que a sus 31 años, suena ahora, para volver pronto, a Independiente. El club, al que prometió, regresar en buen nivel. Un goleador, que para mí, no fue valorado, como debería serlo. Que cambió, el fútbol, tras una compra, donde era llamado, a ser mejor que Messi. Y ante todo pronóstico, el chico, que hacía sus gambetas, en la tierra, dejó su nombre, grabado en la Premier League. Siendo, el mejor argentino, y extranjero, en la historia, del torneo, más difícil del mundo. Y con esto, terminamos, esta gran historia de hoy. Y lo que importa acá, como siempre es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció, la vida del Kun Agüero? ¿Y qué te parece, él como jugador? ¿Crees que podría haber sido, mejor que Lionel Messi? Decime tu importante opinión, en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate, donde no podés faltar. Espero que te haya gustado, esta historia, y estate atento, porque vamos a hacer, un sorteo, muy pronto. Mi nombre es Joaco, gracias por el aguante, y nos vemos, mañana, en un nuevo video. Nos vemos y, chao.